¿Qué tal amigos? A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano extiende el avance presentado durante la madrugada y se posiciona en el tercer lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar. Gana 0.4% y opera en torno a las 18.22 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 18.15 y una resistencia en 18.40. La divisa mexicana se vio favorecida por un incremento en el apetito internacional por instrumentos de riesgo, debido a que indicadores oportunos muestran que la actividad económica está teniendo un mejor arranque en 2023 al esperado. El PMI manufacturero Kaixin de China aumentó a 51.6 puntos en febrero desde los 49.2 en enero, por encima del nivel proyectado de 50.2. Este fue el primer incremento de la actividad desde julio pasado y la lectura más alta en ocho meses, luego del abandono de la política de cero COVID. Además, la moneda mexicana terminó febrero con una apreciación de 2.7%, gracias a indicadores que muestran que la economía de Estados Unidos tuvo un buen dinamismo en enero y en febrero. Ayer perforó el soporte de 18.30 y esta mañana tocó un nuevo mínimo de casi 5 años, mientras que el dólar medido a través del índice DXY abre a la baja. Y por otra parte, la inflación anual de Alemania se mantuvo sin cambios en 8.7% en febrero, no muy lejos del pico del 8.8%, observado en octubre y noviembre, y por encima de las expectativas del mercado de 8.5% según cifras preliminares. En términos mensuales, la inflación fue de 0.8%, también por encima de la proyección, en este caso de 0.6%. Hasta aquí mi comentario, mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monix.